Un bambú con un torbellino, entonces la nariz es suave, 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 y ella lo hace. Que merecido que lo atreguen en premio, y yo les tengo a llamar a ella un regalo para después, no sé qué bien, porque allá van a ser premiadas también. Pero me adelanto a que el público les dé un aplauso a ustedes. ¡Bravo! 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 Gracias, maestro, felicitaciones.